Tú, claro, tú empiezas siendo una niña, que es que ya te digo, estoy un impactado, con los cinco años jugando, y creo que a los 15 ganas el torneo, el primer torneo guapo, ¿no? ¿Era a los 15 que es el primero? A los 15. A los 15 era cuando me empezaba a ir bien torneos. Cuando empezabas ya a tener éxito, ya no eras una más. No, ya me lo he estado tomando más en serio. ¿Crees que es por algún tipo de madurez mental? ¿Entrenabas mucho? ¿Te lo tomaste más en serio tú? ¿Por qué hay en el 14-15 este salto cualitativo? Pues lo que te estaba diciendo, jugué la Olimpiada con 14, y antes de eso no me había tomado mucho el ajedrez en serio, pero después de eso dije, mira, esto está muy chulo, yo quiero intentar ser la mejor, lo que uno piensa cuando empieza a competir, ¿no? Entonces pensé que, vale, lo voy a tomar en serio, me voy a poner a practicar, tengo a mis padres, tengo todo lo que pueda tener para poder hacerme una mejor jugadora, entonces me lo tomé más en serio y sí que me puse a estudiar mucho. Entonces lo que hacía era que iba al colegio, y me llevaba a veces hasta un libro de ajedrez al colegio. Cuando acababa las matemáticas o lo que sea en clase, me ponía a leer un libro de ajedrez. Los compañeros flipando, ¿no? Sí. Hablé con un amigo hace, bueno, con un chico que iba a mi clase hace unos, hace un par de años, me dijo, Ana, tú eres la chica con el libro de ajedrez, ¿verdad? Y digo, todos me van a conocer como la chica con el libro de ajedrez, pero sí. Sí, no era muy habitual, ¿no? No, nadie tenía algo así, pero es que me lo tomaba muy en serio. Y quería hacer 4 o 5 horas diarias, y estaba estudiando mucho, y me encantaba competir. O sea, viajar y competir era lo mejor del mundo. Y hubo un año que jugué, creo que 120 partidas lentas, que imagínate, si una partida lenta es de 5 horas, competí en 120 partidas. Creo que fue más que mi madre ese año, que era algo increíble, porque es su trabajo. Iba al colegio a la vez, entonces me tomaba muchas veces vacaciones del colegio para ir a viajar y me dejaban, pero claro, tenía que tener un balance ahí. Pero sí, fue justo eso, que quería mejorar y quería ser la mejor entonces. ¿Cuál es el primer torneo donde sales de ahí diciendo, lo he petado? Que digas ya, este, aquí, aquí estoy yo. Creo que fue en Benasque. ¿En Benasque aquí? Sí, en Benasque. Por Aragón, ¿no? Sí, sí, sí. Precioso esa zona, las montañas. Precioso. O sea, yo fui ahí y digo, guau. ¿Hay torneos en Benasque? Hay un torneo. Deberías jugar el torneo de Benasque. Sí, bueno, yo me iría a la montaña, porque me eliminarían al primer minuto. Hostia, no sabía. Te lo juro, yo Benasque, bueno, que Benasque me encanta, ¿eh? Es muy bonito. Claro. Hostia. Entonces sí, le jugué ese torneo en 2018, tenía 16 años, y creo que fue la primera o la segunda partida. Creo que la segunda partida le gané a un maestro internacional que tenía ya dos normas de gran maestro, hoy en día ya es gran maestro, que tenía 2.500. Y yo ahí, con 16 años, ganando un casi gran maestro en una partida lenta, fue para mí, o sea, fue un momento muy importante para mí, porque fue la primera vez que vi que, vale, puedo hacerlo. Claro. También puedo perder con gente mala, pero también a veces puedo ganarle a alguien que sea muy bueno. Ajá. Y eso me emocionó mucho. Así que creo que esa fue la primera partida que, vamos, que dije, a lo mejor valgo para eso. A lo mejor si entreno mucho, sí que puedo hacerme buena de verdad. Pero sí, fue entonces, y en 2018 jugué un montón, y luego en 2019 tuve el mejor torneo de mi vida, cuando jugué el europeo sub-18, que empecé con cuatro y medio de cinco, al principio son nueve rondas, entonces quedaban cuatro rondas, y sabía que si sacaba dos de cuatro más o menos, conseguía medalla en el europeo, que para mí era algo increíble, porque yo fui ahí con muy poco elo, todas tenían más elo que yo. O sea, eres de las que tenías menos. Sí, era de las que tenía menos, nadie pensaba que yo iba a hacer un torneo, y de repente mi entrenador me dice, vale, Ana, ahora a concentrarse. Ha llegado el momento. Ha llegado el momento a concentrarse. Y luego no me fue tan bien, pero sí que acabé quinta. Empatada quinta. Claro, lo juro, ¿cuántas personas habían ahí? Pues había a lo mejor 60, 70, 80, pero claro, eran también de las mejores de esa edad. Entonces estaba muy, muy, muy contenta. Eso para ti fue como reforzarte también, ¿no? Tu autoestima, saber que tú para eso vales. Sí, fue un momento muy bonito. Qué guay. Y medirte contra un gran maestro es como el examen propio para saber si vales o no vales. O sea, es cuando te enfrentas contra un gran maestro, es el momento en el que tú mismo te analizas. O sea, te tomas diferente esa partida, es un examen. ¿Cómo lo vives? Es raro porque... ¿Vas con miedo o no? Sí, el ajedrez es muy psicológico. Claro. Entonces tú ves a una persona, pero no solo ves a esa persona, ves el hilo que tienen. Entonces si ellos tienen un hilo mucho más alto que el tuyo, es muy fácil pensar, yo debería perder. Porque tienen este hilo, yo tengo este, debería perder. Y entonces ya entras pensándolo un poco mal, creo. Creo que se juega a lo mejor cuando tú entras casi sin saber con quién estás jugando. Y simplemente juegas con ti mismo y con tu oponente, o con el tablero, con la posición. Y sí, creo que jugando contra un gran maestro es muy fácil pensar que si tú piensas que ellos han cometido un error, que empiezas a pensar, no, no pueden haber cometido un error, seguro que me estoy perdiendo algo. Y te pones a pensar muchas cosas mucho tiempo. Pero así que sí, da mucho miedo jugar contra un gran maestro, pero yo creo que últimamente lo que tienes que hacer es siempre simplemente mejorar tú mismo. No te puedes comparar con un gran maestro. Porque si te comparas con alguien que es mucho mejor que tú, no vas a dar ese salto directamente. Tienes que ir paso a paso e intentar hacerte un poquito mejor en cada momento. Y cuando los ganas, ¿qué sientes? Porque has ganado la lotería. Suerte. Entonces tú piensas suerte. Pues no sé si pienso suerte. Creo que una parte sí, porque es tan increíble que es como que yo he jugado mejor que un gran maestro. Imposible. O sea, tienen que haber tenido un mal día, tienen que haber... Tiene que ser mi madre. Tiene que ser... Sí, ¿no? Me ha dejado ganar. Pero es algo muy increíble. Pero es lo bonito del ajedrez, creo, que cuando haces algo así, te sientes completamente eufórico. O sea, es como esta sensación dentro tuya que has logrado algo increíble. ¿Te acuerdas la primera vez que ganaste a un gran maestro? Sí, fue con este que te dije en Benaz. Bueno, no era gran maestro en ese momento, pero... Ah, ahí no lo era. No tenía el estatus aún. No, no lo era. Y él es el único casi gran maestro que he ganado en una partida lenta en mi vida. Ahora lo es. Sí, porque... Sí, ahora lo es. Porque luego he ganado grandes maestros online, pero es una cosa completamente diferente. Pero en una partida lenta, en tablero, estando cinco horas, cara a cara, ganándole a alguien tan bueno, él es el único que lo ha hecho. Te preguntaré ahora, que entraremos ya, después de terminar con la trayectoria, por el tema del ajedrez puro, ¿no? Las partidas, diferencia online físico o cercano. Porque, claro, imagino que es como el póker, ¿no? Es muy diferente jugarlo en tu casa tranquilamente, tal, con tus patatitas, que estar ahí con la tensión, la mirada, la psicología. Yo creo que hablar también mucho de la psicología del ajedrez, que no se tiene muy en cuenta, que yo creo que la gente piensa que solo es inteligencia. Y yo estoy seguro de que hay una parte psicológica que una mirada puede desestabilizar, ¿eh? Estoy convencido. Una frase, o incluso un movimiento que hagáis que no sea tan bueno, pero que queréis de alguna forma putear al otro.